Salen los comunistas de abajo de la cama, hoy están como el majá, de abajo de la cama está el majá Les cortan la cabeza y no se va, vamos a hacer contacto directo con el programa número uno de la internet en Cuba Que quieren tumbar desde línea, ya no lo han conseguido y no lo van a conseguir, el puesto a dedo El puesto a dedo El puesto a dedo El puesto a dedo El presidente será Ay, mach, yo quiero que me compres una cartera de piel de dinosaurio, mi amor El puesto a dedo Bueno, el viceministro de cultura, Fernandito Rojas, ¿te acuerdas de él? Ay, Fernandito viejo, ¿qué cosa con Ferni? Ferni es el que se cae a piñazo con la gente, ¿te acuerdas? El loquito, el loquito este que se cita contigo en un parque, vamos a dar un golpe aquí, ven pa' aquí, ven pa' allá El puchimbá de cultura, realmente, porque es lo que se ha salvado que a esos encuentros no va nadie Tú te imaginas que este rete un día de verdad a Aldo, ¿eh? Y que Aldo esté en Cuba, y Aldo vaya y le caiga a Vallés al viejo este, lo desarma, tienen que buscar un plano, esperemos que en el Ministerio de Cultura hay un plano para armar a Fernandito Rojas Después de todo, bueno, Fernandito, que últimamente no ha citado a nadie para afajarse Dijo públicamente, escuchen bien, que todos, todos los cubanos, los de dentro y los de fuera de Cuba Le debemos el crecimiento espiritual a Fidel Castro Señor, pero si no hay nada más ateo, más hereje, más anticristo, antitodo que la revolución cubana, que los comunistas, que la ideología marxista, leninista ¿Qué habla? ¿Qué mierda habla este hombre? Si las iglesias estuvieron cerradas durante años, décadas cerradas, las iglesias, hasta que ya el Vaticano y todo el mundo se puso en cuatro patas Haznos lo que quieras, te aceptamos todo, 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 con tal de que la dictadura cubana no le quitara todas sus tierras y todas sus propiedades en la isla Pero de qué espiritualidad me habla este hombre, caballero Bueno, yo creo que está... Ojo, porque entre ayer lo que dijo este viejo loco en el noticiero, Serrano Y hoy, y ahora esta noticia de este hombre diciendo que el crecimiento espiritual de 15 millones de personas Deben ese desarrollo a la política del Estado y a Fidel Castro Ay, por favor, ay, por favor, por favor, por favor, debe ser el diablo que se alimenta de las mentiras ¡Fernandito! ¿Cómo vas a mentir descaradamente? ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Pero les di pie para que me pusieran a Serrano Sí, como que no lo tienen si dije que dejaran a Serrano reservado como un baile para siempre utilizarlo Ay, qué desgracia, como ustedes tienen un maldito complot después de las 7 y 10 Ya ustedes se ponen en la fase que no quiero nada Están como la gente de la Comisión de Derechos Humanos Que a las 3 en punto terminan, apagan los micrófonos y se van Qué aburrido me tienen La gente de la televisión me ha hecho caso Ya se están combinando Parece que lo hemos ridiculizado tanto aquí Que ya al parecer, escuche bien Ya los periodistas serios Los que se llaman periodistas serios Están combinando corbata con nasobuco Mira esto Que ya lo tienen dos colores Mira cómo está de elegante El rojo con corbata roja Y en azul con corbata azul Qué abundancia caballero Qué recursos para gastar Qué maravilla ¿Por qué ustedes periodistas serios no se ocupan de la miseria de la gente? Tengo el testimonio de un señor Que habla de las condiciones precarias en las que vive Un testimonio real de la miseria comunista De la miseria cubana Así viven los cubanos de a pie Que no quieren escuchar sus denuncias Y sus voces En los organismos internacionales Míralo aquí No se toma café Creo que se toma chicha La sangre que donamos voluntario La exportan La medicina Lo uso médico Y no se sabe que se hace el dinero Los trabajadores Trabajamos por salarios simbólicos Y el gobierno aquí es sordo y mudo No quiere escuchar al pueblo Lo mismo que robaron Me están echando a perder este país Siguen en el mismo lugar Hay cuatro declaraciones Que están tragándose la economía de este país Y no hay ningún bloqueo Lo que es aquí A mí me metieron preso Es por luto Porque soy de los que me expreso Y digo No estoy de acuerdo con esto Y me metieron preso Y me meten un expediente Y mira Como si fuera un delincuente Con la palma de la mano Por eso te lo digo a ti Para que me escuchen en el mundo Y sepas que aquí Habemos revolucionarios Que estamos en contra De todo lo que se está haciendo aquí Y es para salvar la revolución Respondirla Pero que sea verdad Lo que tú dijiste Que haya igualdad Que haya Yo se lo desea a todo el mundo Pero tú no es aquí No hay igualdad ninguna Aquí el que tiene plata Le paga un médico Y te atiende más rápido Que a mí que no tengo nada Me deja morir ahí Como un perro Que venga y vea la realidad Que no sigan con ese espramatismo Encerrado en las oficinas Que vengan y escuchen al pueblo Que aquí vemos gente Que estamos viviendo como perro La gente roba aquí a la calle Y sale libre Sin más podemos inferir Un ladrón o el cambio Robándose un amatello Que le meten nueve meses Y lo que se robó Mira en mi empresa Me han quitado mi salario Y me robaron veinte de salario Para pagar más de un millón de pesos Que se robaron Y no le pasó nada a nadie Porque tú Yo tengo que pagar Lo que se robó Y como yo aquí No puedo decirte Porque cuando tú hablas Con un ladrón Tú no puedes hablar con un ladrón Tienes que hablar Yo no tengo acceso A hablar con Raúl Yo he mandado cartas para allá Para el pedido Y no han llegado nunca Viendo, dando a entender Lo que me duele Compra ahí Yo tengo sesenta y un año Tengo hasta sesenta y cinco Y yo tengo que comprar Patillas para presión De un ojo Porque me pongo a pensar Y cuando me retire Con ocho dólares No me alcanza para la medicina Igual que la hermana mía Yo lo que opino Es que a este gobierno No le conviene Que se caiga el bloqueo Si se caiga el bloqueo Se se chotean Porque no hay ningún bloqueo El bloqueo de aquí ¿Cuál es el bloqueo? El bloqueo de este Es este Que nadie sabe Que se hace lo de la riqueza Que produce el país Mira aquí no se toma café Aquí no se toma es chicha Y se vende el café Se vende la langosta Camarón Y uno come una vez Y no se sabe Que se hace el dinero Y los trabajadores Trabajamos por salarios simbólicos Yo lo que entiendo Es que ellos no quieren Que se caiga el bloqueo ¿Por qué? Porque cuando se caiga el bloqueo El pueblo se da cuenta Toda la fachateca de acá Que tiene a una parte El pueblo pasando trabajo Porque le da la gana A ellos no fue el bloqueo Ahora mismo A mí ya Publican Yo no lo creía Y no quisiera creer Lo de que Cuba Que el hijo de Fidel Que los nietos Tienen ya Creo que se está yendo El dinero por ahí Fidel dijo Que esto era por los humildes Para los humildes Y por los humildes Los humildes aquí son unos salados Aquí este gobierno No controla ni una panadería Porque para él no le echan la grasa No echan nada Para no sirve Para eso es para animales Ahora mismo ejemplo O tú eres jefe de una cooperativa Te dan 20 mil litros de petróleo Y usted se lo vende A los peceros Esos particulares Y no le rinde La tierra que tú tienes que sembrar No la hace Y el gobierno aquí Es sueldo y mudo No quiere escuchar al pueblo Porque cuando Fidel Se posó a la batalla De idea aquella Una alumna Me acuerdo Le dijo Comandante ¿Cómo usted va a ratificar Con lo mismo que comentan Lo mismo que robaron Me están echando a perder Este país Siguen en el mismo lugar Hay cuatro de carajo Que están tragándose La economía de este país ¿Cómo tú vas a decir Que a mí me dan La medicina grata? Si cuando yo cobre No me va a alcanzar la plata Para comprar mi medicina Que nunca he robado Nunca he hecho nada Y vivo No tengo nada De vivir en este mundo La ropa que me pongo Me la manda mi familia De Estados Unidos Y tú lo vende todo El níquel La langota El café La sangre Que donamos Juntario La exportan Gracias ADN Por permitirnos Utilizar su material Ahí está el sentir De un señor mayor Un señor que confió En ese proceso Revolucionario De 1959 Que Los visionarios Se fueron antes Y se dieron cuenta Ha devenido En la verdadera historia Que es esta La miseria El hambre La necesidad Lo único que produce El comunismo